bueno y ya estamos de regreso por aquí en este programa almuerzo de negocios un día lleno de deporte como nos gusta que sean los viernes y ya estamos en esta sección de marketing deportivo con nuestro compañero Claudio Irujo agradeciendo a lubricantes Amaly formulados para ser el mejor también altís hechos de vida hechos de fibra y laboratorios patrias ribas resultados precisos y confiables y de inmediato déjame darle el paso a Claudio Irujo que tiene unos invitados por aquí así es salimos de nos desmontamos de unos patines para montarme en una bicicleta me gusta eso ejercicio ejercicio así es pues miren con nosotros están el señor Tony Acosta y la señora Noris Bello que nos van a hablar de un evento muy importante que se viene realizando hace unos cuantos años ellos nos indicarán en Punta Cana que está ligado al gran fondo de Nueva York que es una competición muy exigente en lo que es las bicicletas de ruta ellos me corregirán yo estoy aquí de atrevido cuando fue la última vez que tú te montaste en una bicicleta hace una semana yo me compré una bicicleta como así es bueno pero nada le vamos a dar la bienvenida a bueno que por cierto creo que somos vecinos porque nos vemos todas las mañanas ahí en el parquecito ejercitando claro y también Nelson González es vecino de nosotros ahí está tenemos 10 años montando juntos imagínense qué bien bienvenidos al programa háblenos háblenos de esta competencia hablemos un poco de la historia no pues qué tiempo tiene haciéndose y y es una competencia parece que se hace en la ciudad de Nueva York y tenemos una versión en la república dominicana entre todo muchísimas gracias por esta invitación a su espacio pues mira gran fondo Nueva York que las siglas son g f n y g f n y es el evento el mayor evento de maratón ciclístico a nivel global es así porque se da cita en 30 ciudades a nivel global durante el año o sea este mismo evento en 30 ciudades diferentes wow se llama gran fondo nueva york porque tiene origen en la ciudad de nueva york que hoy en día en cada uno de sus eventos que realizan en el mes de mayo y es realmente el campeonato de todos que engloba el campeonato de todos los g f n y tiene ya la participación de alrededor de 7 mil ciclistas como es una carrera ya tiene ya cumplieron los 10 años de 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 la inauguración y desde el primer año esta carrera sale desde el washington bridge o sea que conseguir que el estado de Nueva Nueva York la ciudad de manhattan verdad de ese permiso así de así de grande y de y de impactante es esta este evento entonces nosotros afortunadamente trajimos la marca a nuestro país hace dos años o bueno tuvimos nuestro primer evento en el dos mil diecinueve no pudimos realizar el dos mil veinte el dos mil veintiuno pero ahora con mucho entusiasmo y con mucha bueno pues ganas estamos volviendo con el veinte veintidós entonces un poquito más les explico de qué se trata el gran fondo Nueva York pues el gran fondo es un término originado en Italia que denomina carreras de bicicleta de más de cien millas o alrededor de cien millas entonces ese término se sigue utilizando no importa el el idioma y tiene una serie de de características es un desafío de resistencia personal en que uno compite con otras personas contra el reloj contra uno mismo es similar a a las carreras de maratón de correr a pie verdad claro que como el maratón de Nueva York Chicago Berlín lo conocemos entonces esto mismo pasa a nivel de del ciclismo no solamente van los élites que si van por ese premio de primero segundo tercero o por categorías sino que va el el aficionado también a competir contra sí mismo muy bien lo que nosotros brindamos aquí como gran fondo Nueva York República Dominicana es la misma experiencia que se puede obtener participando en otras ciudades del mundo como lo dije anteriormente son 30 ciudades que hoy en día se da se lleva a cabo y cubren desde Estados Unidos Sudamérica Europa Asia está difundido en todas partes es importante Noris que como bendica es una marca yo tuve la oportunidad junto con ustedes cuando la primera vez que tuvieron la primera versión en 2019 acercarme y ahora también vía Rosanna Peláez y uno de nuestros clientes Patria Rivas hemos estado viendo muy de cerca todo lo que ofrece y como marca Ravelo y ahí quiero darle paso a la explicación tiene todo una división de merchandising importantísima donde la gente puede adquirir artículos de de ropa y ropa con la temática del gran fondo es así cierto sí correcto definitivamente el gran fondo es una totalmente una experiencia no solamente el día de la carrera sino dos días antes se hacen dos dos rai para conocer lo que es Punta Cana el área de Punta Cana el área de Cap Cana se hace dos eventos que son dos paseos para conocer el área tiene el sábado en la tarde donde se recogen los kits hay una una expo completa y una serie de de actividades y de charlas educativas el primer evento contamos con Ivón Sugasti un famoso corredor español que vino y dio una charla el doctor Prince Brugal creo que par de gente más vieron charlas para hablar de diferentes tópicos de salud que vienen vienen competidores de fuera si 700 de los mil que hay ingresos con 700 con un evento principalmente internacional en nacional sí de hecho es que este evento es de gran interés para la república dominicana porque está enmarcado en el objetivo de turismo nuestro dentro de turismo deportivo y turismo de meta de meta es la meta que uno se propone hacer como subir una montaña lograr un objetivo entonces es el turismo de deportivo el turismo específicamente de este ciclismo mueve a la economía internacional global billonario una cantidad de una entonces qué pasa con cada participante que viene a uno de estos eventos se estima que viene acompañado o sea que se multiplica por 3.5 la cantidad de personas que impactan la ciudad donde se se realiza el el evento por ejemplo si nosotros nosotros cuando empezamos con el tema de de traer la marca pensamos inmediatamente en el área de punta cana porque se cae a la mata lo apropiado que para para este tipo de evento que no es solamente como decía tony la experiencia ciclística sino que es engloba una serie de otros aspectos turísticos entonces punta cana si nos ofrece el aeropuerto internacional la infraestructura hotelera etcétera para que el participante de nuestro evento no solamente venga nuestro evento sino que traiga a la familia atraiga a los amigos e impacte la economía de la ciudad muy bien una de las exigencias para poder otorgar la franquicia era que tuviera un aeropuerto a menos de 15 minutos en puta cana el aeropuerto está a menos de 5 minutos que bien pero yo me genera me genera una una pregunta porque estoy viendo aquí la información y el son 130 kilómetros que los ciclistas van a van a recorrer y salen desde el kilómetro cero del mirador entonces explíquenme no tiene tiene ok eso que está leyendo es correcto pero no es la no es el evento que va a suceder en marzo 20 eso con un calentamiento experiencias previas que se tiene cuando uno está en el en el dentro de 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 el gf&y que el eslogan es be a pro for a day sea un profesional por un día siéntete como un profesional entonces es la experiencia gf&y no solamente se vive el día del evento sino que a lo largo del año durante el año pues tenemos paseos con con nuestra matemática y eso es lo que va a suceder este domingo el domingo de cero de mirador la pregunta era válida verdad porque yo veo aquí en esta actividad del domingo que viene y yo digo con chale pero van a ir desde aquí hasta juandolio 130 kilómetros pero eso es eso es un calentamiento para que la gente vaya practicando y vaya entrenando y demás exacto el del 20 de marzo cuántos kilómetros son y cuál es la ruta porque el del 20 de marzo excelente pregunta son dos rutas una la larga como se dice que la competitiva tiene 146 kilómetros sale de blumo al punta cana hacia 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 mitches el camino hacia hacia mitches camino a hacia macau el cruce el cruce de el cruce de de nisibón y se devuelve y subimos por el cruce de nisibón subimos hacia anamuya en donde en anamuya salimos hacia hacia la cruz del isleño y volvemos salimos hacia macau y retornamos otra vez por la por la autovía hacia 145 kilómetros 145 kilómetros ese es el que lo que sería realmente el gran fondo y es la parte del evento la carrera que es competitiva la carrera con con lugares y con premios hay los ganadores tanto mujer hombre globales como eh premios por diferentes por categorías por por grupos de categoría de grupo entonces luego también está la la media la media la ruta corta la ruta corta esa no es esa sale igualmente de eh de blumo se sobra a la rotonda a la derecha y se llega hasta el cruce de nisibón y se devuelve exactamente desde ahí esos son 91 kilómetros 91 la corta son 91 rafa nada más y nada menos yo quería preguntar sobre como hablamos de alrededor de 700 ciclistas de otros países cómo se maneja el tema de los niveles es decir de los ciclistas que vamos a tener aquí o sea vienen niveles profesionales semiprofesionales aficionados es abierto o sea cómo cómo funciona esa parte a la hora de la de la clasificación de los participantes la participación y la inscripción es abierta es abierta profesionales como tal no no es para profesionales aunque pudiera venir algún profesional ok eh sí eh está dividida la carrera para en corrales eso significa que salidas dependiendo de la categoría de edad pero también un corral inicial para los que han ganado carreras como estas antes o vi o tienen un aval de competición en su país y necesitan estar adelante porque necesitan estar adelante porque pudieran entonces eh en tener en tener en tener con con los que con los que están más atrás que salen más despacio sí entonces estos son un grupo pero no es la masa la masa es aquel que se prepara que monta que es aficionado que quiere vencerse a sí mismo eh tiene competencia con los cuatro o cinco amigos que tiene al lado y va en grupo eh la carrera es para ese grueso de personas si yo te lo pregunto porque yo tengo amistades en república dominicana que han participado hasta en iron man en el tema de bicicletas y yo sé que los niveles de competencia son durísimos y y son y son personas difíciles de vencer porque van a otros países y quedan en muy buenas posiciones y terminan estos estos eventos entonces yo quería saber si el pobre crowdirujo que compró su bicicleta va a poder competir con pero el ejemplo voy a ser yo en los programas voy a venir así el año que la semana que viene miren aprovechando esto y viendo la magnitud del evento cuál ha sido el apoyo de las marcas para este evento tan tan grande e internacional sí realmente hay varias marcas que nos han apoyado eh el evento lamentablemente por eh el primer evento fue muy excelente exitoso el tema que la pandemia cerró el lo el el 20 y el 21 pero realmente no han ido dando apoyo y a medida que el evento va creciendo no vamos a tener mucho más apoyo buenísimo muy bien con relación a a la parte logística que esto es muy importante ya ustedes dijeron que hay un transcurso un recorrido que va desde desde punta cana saliendo desde desde blue mall nos vamos a miche que es un recorrido de una importante cantidad de kilómetros pero sabemos que esos recorridos también eh están están llenos de automóviles que se están transportando o sea se ha hecho la logística la coordinación con las autoridades para este más nuevo evento porque no son 12 ciclistas que vamos a estar moviendo en una franja de la carretera o sea en mucha gente que va a estar en sus bicicletas y hay un hay un movimiento vehicular regular o sea cómo se ha coordinado esa parte bueno tenemos la la grata experiencia de la primera versión en dos mil diecinueve eh donde en conclusión tuvimos un éxito rotundo en ese aspecto muy bien lo logramos lo logramos teniendo la presencia y coordinación de un sinnúmero de entidades del estado el gobierno eh en aquel entonces estábamos eh coordinados eh coordinados desde el ministerio de la presidencia entonces eh todas las instituciones que ustedes pueden imaginar el DGC, PoliTour, Defensa Civil, eh Salud Pública, 911, eh hicieron un trabajo comedores eh económicos para los para recibir policía nacional y tuvimos un desempeño realmente al 100% trabajaron de una forma impresionante eh con una logística casi militar o sea militar para afrontar esos desafíos ese gran reto de tener seguridad para los ciclistas en todo lo que son los cruces, las calles eh fue fue un trabajo muy muy bien hecho entonces este año pues nuevamente estamos con un sinnúmero de reuniones en eh in situ eh de 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 gabinete para lograr ese mismo desempeño. Bien, este año para que entiendan eh ahora nos está apoyando a través de la presidencia el ministro de deporte que ha hecho una labor impresionante. Para que sepan, van a actuar más de 300 efectivos militares en todas las recorridas. wow, qué bien. Es una logística bien complicada, pero gracias a Dios en el primer año lo hicimos y salió con todo perfecto. Un éxito rotundo. Por eso estamos aquí de nuevo. Qué bien, qué bueno. Qué bien. Es un reto más complicado el tema de 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 los vehículos en en República Dominicana. Sí, claro. Ya para finalizar por mi parte eh las personas que estén interesadas en participar, ¿hay tiempo todavía de inscribirse? Eh denos los puntos de contacto. Sí. Eh las inscripciones son eh en línea, online eh completamente. A través de la plataforma global de inscripción de la marca GFNY. Entonces es eh entrar a a GFNY punto com eh buscar el evento de GFNY República Dominicana y ahí inmediatamente va a accesar a a darle un clic a a las inscripciones. Bueno, pónese la pila. Para que usted demuestre que usted puede darle ciento cuarenta y cinco kilómetros para. Estamos inscribiendo hasta dos semanas antes, cerramos la 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 inscripción y el día de la expo, el día antes de 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 la carrera, pues entonces tenemos otra vez eh. Se va a hacer en Blumor, ¿cierto? La expo. Sí, Blumor nos ha dado un bello apoyo mucho en en nosotros en este tipo de eventos y. Allá estaremos el el sábado diecinueve con la expo y el veinte con la carrera. Bueno, Claudio, bueno, Ravelo, si no es el golf, puede ser el ciclismo. ¿Sabes? Estamos a tiempo. Bueno, ya Claudio compró la bicicleta. Me toca, me toca, me toca decirlo porque ya me provocó, Ravelo. A nosotros nos van a dar dos, todavía nos quedan dos semanas para inscribir. Sí. Pero si no inscribimos, hay que darle dos semanas a Rafa para que llegue. Claro, pero para que llegue a inscribirme. Para que llegue allá caminando. Exactamente. Bueno, encantado de verlo, señores. Bueno, desearles éxitos en este en este evento tan importante, un evento que tiene una sombrilla importantísima y al mismo tiempo que permea lo que es la parte del turismo. Quedamos asombrado con la cantidad de participantes de otros países que vienen a la República Dominicana con sus familias a disfrutar de este magno evento, un evento con acento internacional. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias tanto a Antonio Acosta como a Nora Bello de Gran Fondo New York y versión República Dominicana, Rafael. Excelente, así que vamos a agradecer a nuestros amigos de Artis por esta entrevista, a los hombre comercial y al retorno venimos con más, con Claudio Irugo y hablar de marketing deportivo, muchos temas que tratar todavía. Está complicado la Major League, pero hablamos. Bueno, sí. Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.